...a faltar en estos cinco años. Es parte del homenaje. Pasaron muchísimas personalidades, muchísimos invitados. Uno de ellos, por ejemplo, fue el capitán de nuestra selección, Diego Godín, que vino al primer programa, además. También el ex presidente Jorge Valle, la ex vicepresidenta Lucia Topolansky, la inauguración del estadio El Campeón del Siglo, y también... Fuimos con Morena. Antes, a preinaugurar, hicimos el primer gol... No le nombre Morena acá, porque el Diego Orton se tiene que parar. Le estoy contando a Avergón que con Morena, con el Campeón del Siglo todavía cerrado, hicimos un primer gol en un acto de... Qué honor, qué honor. Te lo perdiste ahí para mostrarle los cinco años. ¿Dónde estaría ese día? Mandás a ver dónde estaban. Bien, y también un debate entre candidatos que, bueno, que tuvo el honor de conducir... El primer debate de la campaña pasada. En una de mis licencias, donde pudieron disfrutar del debate que dejó muchas pastillitas para compartir entre Gustavo Salle y César Vega. Vamos a hacer un resumen de estas notas. Yo siempre digo que el jugador uruguayo es muy noble, ¿no? Muy noble a la hora de salir a jugar a cualquier liga del mundo, en cualquiera de las condiciones que sea, y de rendir, porque, bueno, un poco es nuestra forma de vida y culturalmente la peleamos bastante de chiquito, en los clubes de aquí, sobre todo en los clubes pequeños, se pelea mucho para poder llegar. Y una vez que estás en Europa o en clubes europeos, uno se acuerda y tiene esos valores de seguir peleando, de entrenar, de ser profesional, y sobre todo de tener mucho sentido de equipo, ¿no? Que eso es muy importante. Yo, lamentablemente, soy jubilado, ¿no? Porque tengo como cien años casi. Pero soy abogado. Así que a mí, la que me garantiza mi libertad es la ley. La ley podrá ser buena, podrá ser mala, pero yo la obedezco como todos los demás, y por tanto, mi libertad está en cierta medida limitada. O sea, si yo tengo una libertad absoluta, lo que organizo es el caos o el libertinaje. No sé qué le gusta más a usted si el caos o el libertinaje. El caos. No te lo quiero preguntar. En un mundo tan globalizado que hasta acá en este canal dan una comedia turca. No, no, no. No, en el otro. En el otro. Acá va a Brasilera y a Argentina. Acá son las regionales, la verdad. Acá estamos en Mercosur. Bueno, pero no, pero todos son uruguayas. En esas cosas. Vamos a terminar haciendo qué culpa tiene Lucía. Decía muchísimas gracias. Yo digo porque es bravo en este mundo que cada cinco minutos tenemos una realidad distinta. Por eso la complejidad de entender estas cosas. A semanas de la inauguración del Estadio de Peñarol, Desayunos Informales vino hasta acá para hacer un recorrido y mostrarle los lugares que el hincha quiere conocer y nunca vio. De la mano, ni más ni menos que de Fernando Morena. Y a lo mejor, hasta hacemos el primer gol en el estadio. Más allá de la emoción de la gente, también el tema de que esa emoción esté llena de logros. Claro, es lo que marca la historia de Peñarol. Y lo que uno quiere y desea. A Morena lo traemos todos porque usted ataca a los de abajo. No ataca a los de arriba. Dígame de nuevo el KVT. Le tenemos que... Dígame de nuevo el KVT. ¿Y qué quiere? Les pido, por favor. ¿Una escena patoteril aquí? No, porque usted parece que es el más valiente del KVT. Le gusta pelear. Es guapo. Si tuviera que pelear... Usted no fue a la Piedra Alta enfrentar a Bénico. Usted se quedó en su granja. Perdóneme, Marrone, pero... ¿Qué? Juan Miguel Carzolio, destacadísimo. Primero. El que no era tan guapo, pero Juan Miguel que no apareció en el medio a separar. Jugando el fútbol con Morena, haciendo un gol en el campeón del siglo y separando... La opacó, la opacó. No, que no estaba yo, estaba en licencia ese día, pero no te vi separando. No, que terminé en... Esa escena terminó en el medio de los dos. Hay una foto que circula bastante en la red separándolos. Fue todo un momento y nosotros en algún momento nos planteábamos periodísticamente cuánto valía ese debate. Pero había dos candidatos de dos partidos que de alguna manera tienen el ecologismo como bandera. Estaban disputando votos en una elección. Que habían pasado... Y se pelearon entre ellos. Que habían pasado la elección interna. Porque eso es lo otro. Y la ciudadanía los había puesto como candidatos presidenciales según las condiciones. Y en eso me detengo un poco porque me parece que una de las cosas que hemos tratado de reflejar a lo largo de cinco años es pluralidad en las voces. A veces traemos gente con la cual podemos estar muy de acuerdo y a veces gente que para nosotros puede decir disparates y sin embargo nos parece que tener un lugar para decirlo vale, ¿no? Ahí está, ahí está la foto. Mira, bien, Juan. No me voy a meter en serio. No me digas que me pido licencia y se agarra el programa más divertido, Juan Miguel. ¿Te das cuenta? No vale. No, y después lo del campeón del siglo fue una... ¿Qué hacer? Porque tenía que ir alguno de nosotros. Y obvio, Juan Miguel ganó todas las fichas ahí. Y le agradecemos además a Morena también y a todos los entrevistados. En esa época igual no fue tan difícil porque nosotros eran Martín Sartú y Pablo Fabregata. Sí, los dos de Nacional. Bueno, Martín, que también le mandamos un saludo, que compartió, que está trabajando además para Nacional ahora. Yo podría haber ido también, pero me dijeron que no. Sí, bueno. Es bueno. No sé si te salía también el pase a Morena. No sé si te salía. Bueno, no sé. No tuve la oportunidad. Vamos.